hoy os traigo una web que os va a alucinar la verdad que a mí me ha encantado y sobre todo porque si tenéis fotos antiguas fotos de familiares que estén amarillentas que estén cuarteadas que estén por las típicas que estaban dobladas y tenéis como veis unas rayitas pues esto os va a servir perfectamente la página se llama hot pot punto a y simplemente tenéis que entrar darle a esta primera opción de reparar imagen y aquí lo que vais a hacer es seleccionar una imagen vuestra que tengáis yo en este caso he cogido una que encontrado y está simplemente bueno como veis os pongo la original como está está toda cuarteada como veis está toda rota por todos los lados y una vez que le damos a restaurar como veis no tarda absolutamente nada y el resultado es este cojo la antigua y como veis hay mucha diferencia de una a otra aquí de todas las rayas impurezas lógicamente no es perfecto pero bueno la verdad que hace muy buen trabajo pero lo mejor no es esto imaginaros que tenéis ya retocada vuestra imagen y queréis darle vida imaginaros que tenéis una foto de vuestra abuela en blanco y negro pues cogéis la foto que hemos retocado en este caso esto que tenemos aquí le damos y le damos a un factor 25 es decir que cuanto más colores haya pues mucho mejor le damos a colorear como veis no tarda mucho y el resultado que obtenemos es este de aquí fijaros el resultado de una foto totalmente estropeada a una foto actual casi con unos colores bueno quizás no tan vivos como los actuales pero podéis restaurar todas vuestras fotos de vuestros familiares y seguro que si todavía pueden verlas les va a encantar además de eso tenemos muchas opciones más como por ejemplo quitar los fondos de algunas fotos actuales bueno podemos hacer dibujos artísticos bueno muchas más mirados esta página porque la verdad que es una maravilla y sobre todo lo mejor no tenéis que registraros no tenéis que hacer nada simplemente lo podéis gestionar y hacerlo gratis luego lógicamente habrá alguna opción por aquí que si tendríais que registrarlo pero para lo que os acabo de enseñar tanto colores con darle color a vuestras fotos como restaurar las de alguna manera un poquito mejor no tenéis que hacer nada os invito a que la veáis y ya veréis cómo os encanta bueno pues aquí tenemos un truquillo nuevo para quien no lo sepa es cómo convertir un fichero en este caso pdf a formato word y así de esa manera podremos editar y sacar incluso las imágenes pues muy sencillo primero de todo abrimos un word hasta aquí sin problema le damos a vista luego le damos a esquema y una vez que estemos en esquema le damos a mostrar documento y en la parte de insertar insertamos el documento que queramos en este caso le damos a abrir y empezar el proceso nos preguntará que si queremos convertirlo a queremos convertirlo a word y aquí veis en la barra de proceso tardará un ratito en procesar este fichero simplemente unos segundos dependerá lógicamente de vuestro ordenador una vez que salga esto pues bueno todos los avistos que os indique le decís que sí y os saldrá una cosa así pero veréis que está un poco extraño simplemente lo que tenéis que hacer es cerrar la vista previa de esquema y ya tendréis aquí todo el documento pasado a word con lo cual aquí lo bueno que tiene es que ahora mismo podríais simplemente pues editar si queréis cambiar el tipo de letra podríais veniros aquí tranquilamente y le cambiéis el tipo de letra si queréis subrayar podréis subrayar si queréis añadir algo al texto lo escribís sin ningún problema y si tenéis imágenes en el texto pues también podríais incluso editarlas hacerlas más pequeña o simplemente cogerlas y copiarlas y darlas a otro sitio o duplicarlas y cuando lo tengáis ya esto simplemente le dais aquí y le dais a guardar si queréis que siga en formato word o si le dais a guardar como os lo guardaría en el formato que queráis como por ejemplo pdf un truco muy sencillo que os puede venir muy bien en alguna ocasión que queréis conseguir o recuperar un word para modificar o escribir algo bueno quería enseñaros este programa que están regalando ahora mismo con lo cual pues aprovechar se llama shampoo wing optimizar 2001 2021 quiero decir y es un programa para optimizar vuestro pc para si estáis jugando y necesitáis que libere espacio por quitando aplicaciones o apagando las aplicaciones es una optimizador optimizador de recursos de vuestro pc para que vaya mucho más fluido y sobre todo mucho mejor su precio normal son 29 con 99 lo veis y ahora lo tenemos free no sé cuánto tiempo no sé si será lo ves por tiempo limitado aquí por el por tiempo limitado pero actualmente está 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 gratis con lo cual aprovechar rápido porque os vais a quedar sin él seguramente en la parte de aquí como podéis ver es una licencia para un equipo de por vida con lo cual pues podemos utilizarlo ya de para siempre con este equipo mientras que utilicemos ese código de activación nos va a valer para siempre y bueno aquí un poco las características nos dice que solamente ocupa 15 y para 15 megas y además de esto pues bueno vale para todos los tipos de windows con lo cual pues sin ningún problema que tenemos que hacer muy sencillo simplemente tendríamos que dar aquí a descargar bueno primero de todo lógicamente vais a la página que os he dejado en el enlace vais aquí bueno decís que cerráis toda esta publicidad que os viene aquí y aquí lo único que os va a pedir es cómo os queréis compartir decís aquí que no quieres ni por facebook ni por linkedin ni nada de esto le damos aquí ponéis la dirección que queráis vuestra la confirmáis aquí una vez que la tengáis confirmada elegís para qué es si es para windows para android para lo que queráis y ya aquí simplemente bueno ponéis estos datos si queréis os lo inventáis no hace falta para nada podéis poner lo que queráis no es simplemente no nos está pidiendo pero podemos poner lo que queramos no 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 se valida de ninguna manera una vez que lo tengamos le damos a continuar y en unos segundos nos dice que con éxito y en un segundo se empezará la descarga en el caso de que no empiece la descarga pues le podemos dar a esta enlace y empezaría a descargarse y como veis se acaba de descargar una vez que lo tengáis descargado ya os lo copiéis donde queráis y simplemente lo tendríamos que hacer es ejecutarlo le damos a abrir y empezamos a instalar es importante que la dirección de correo que hayáis introducido sea una 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 dirección real ya que luego os va a enviar un código para verificarlo con lo cual si ponéis una que os habéis inventado pues lógicamente no no va a servir para nada y cuando tengáis que validarlo pues no vais a poder le damos a vale no esto decimos que no esto es para instalar otro otro y le decimos que no aquí lo tenemos abierto y nos dice que de instalar le damos a instalar le decimos que si queremos crear un icono y ya le ponéis vosotros la unidad que queráis en mi caso bueno voy a poner la de y le damos a instalar un poquito y bueno como veis no tarda nada en instalarse nos dice que si queremos ejecutarlo le damos a ejecutar nos lleva a la página esta de ofertas y todo eso pero bueno esto lo dejamos de lado que no nos interesa y aquí es donde tenemos que introducir como podéis ver la contra el usuario que hayamos introducido en este caso el correo electrónico tendréis que poner el mismo correo que hayáis puesto porque ahora os va a llegar al correo un un mensajito para que validez yo introduzco el correo una vez que lo habéis introducido le dais a siguiente y ahora me dice por favor introduce una contraseña nos ponemos una contraseña que queráis bueno ponéis una contraseña que queráis y ahora me dice casi hemos terminado por favor utiliza el enlace de correo con lo cual ahora tendréis que ir a vuestro correo lo que recibiréis es un mensaje como este y lo único que tenéis que darle es hacer clic para confirmar le damos a confirmar y esto como veis ya se ha confirmado se activa correctamente con lo cual ese es el usuario para activar este producto si queréis utilizarlo en otro equipo en principio está asignada a este pero si en algún momento os cambies de equipo y queréis de de nuevo utilizarlo podréis utilizarlo esto vamos y ya está y aquí ahora mismo ya una vez que tengamos esto ya tenemos lo que es el programa bueno pues una vez que ya lo tenemos ya todo instalado nos sale esta pantalla y como veis es una aplicación directamente que nos va a permitir optimizar vuestro equipo de esta manera si tenéis el equipo que os va un poquito lento o veis que tarda bastante en cargar las páginas pues este aparatito bueno en este caso esta aplicación nos va a servir bastante el manejo es muy sencillo esta es la página principal y además tiene la opción de analizar directamente todo importante que tengáis cerrado los navegadores tanto de microsoft el chrome el que tengáis porque si no al darle a analizar os pasaría esto yo tengo ahora mismo todos los navegadores abiertos y me dice que no va a poder hacer una buena limpieza de los ficheros basurilla que se van generando al navegar aún así como veis ha encontrado alguna cosilla en el equipo con lo cual pues bueno espero tenga 50 pero no solamente queda aquí sino además tenéis muchos módulos individuales para optimizar el rendimiento la administración de windows optimizar los procesos de arranque que esto es muy importante porque muchas veces cuando instaléis cosas se quedan siempre residentes para que nada más arranque el ordenador se queden ahí aquí de esta manera pues podríais quitarlos y así de esa manera ahorrar en el arranque y que sea más rápido podéis optimizar la conexión a internet los procesos de ejecución y sobre todo pues bueno si vais a ejecutar algún juego pues os puede cerrar todas las aplicaciones que no están en segundo plano y así de esa manera pues podréis jugar y luego además pues bueno ven herramientas para borrar encriptar etcétera etcétera con lo cual es bastante completo y sobre todo es gratis lo único que tenéis que hacer es lo que os he dicho una cuenta de correo válida para que os llegue la confirmación simplemente cuando os pregunte como habéis visto validarlo le dais a ok y ya estaría validado en este caso el ficherito con este caso el en la aplicación con lo cual pues creo que es una opción que está gratis y si no lo aprovecháis pues bueno vosotros mismos pero creo que vale la pena por lo menos tenerlo y nada más por hoy creo que con lo otro que os he pasado y esto es un vídeo cortito no demasiado largo aunque a mí siempre se me alarga pero creo que os puede servir por lo menos este fichero este y las otras aplicaciones seguro que os van a venir genial por nada más suscribiros sobre todo es muy importante que os suscribáis porque esto me va a ayudar a mí a poder seguir con subiendo contenido porque si no cada vez pues me costará más y por último pues bueno pues suscribiros un like y la campanita nos vemos en unos días hasta luego